Hola chicas, espero que se encuentren muy bien, gracias por estar aquí en un video más. Hoy les traigo otro DIY, es para hacer un portacollares. Yo aquí almaceno mis collares, los acomodo y se ven bien bonitos y aparte que se protegen más. Y ya están los materiales súper económicos, los puedes ya tener en tu casa. Para cada pechito de, para hacer uno, un portacollares se necesitan alrededor de dos y media hojas de fieltro, creo que se llama. O puedes usar terciopelo, tela negra, tela de colores, lo que tú quieras. A mi me gustó usar color negro, un palito, pom, hielo seco, algo para marcar y una cinta. Y la pistola de silicón obviamente. Y yo utilicé este cartón que compré en Walmart, pero tú puedes usar un cartón normal. Lo primero es, voy a medir, trazar en el cartón la figura que yo quiero. Al final del video les dejo las medidas. Pues ya lo corté. Jueguen con la figura que ustedes quieran. A mi me gustó esta figura. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a trazar este en la otra mitad, para no desperdiciar el cartón y utilizarlo todo. Pero nada más, se necesitan dos hojas y media de fieltro para cubrir un pechito completo. Me salieron dos. Entonces eso ya se extraña, después yo lo voy a hacer. Como les había dicho, me salieron tres pechitos les digo. Bueno, tres portacollares que voy a hacer más adelante. Ahora tengo que forrarlo con la tela, para que se vea bonito y no se vea así como a las orillas todas feas. Con silicón obviamente. Por la parte que tú quieras, como quiera. Aquí se ve como se ve atrás y como se ve enfrente. Atrás se ve fellito, pero luego lo vamos a tapar, no se preocupen. Nada más queremos que se vea la parte de enfrente. De este nada más voy a utilizar la mitad. Entonces este me va a servir para dos. Necesita nada más un cuadro pequeñito. O si tú tienes un pedazo de madera, va a resultar un poquito más difícil, pero más macizo. Lo vas a cubrir, pero no todo, porque vamos a tener que encajar el palito ahí. Algo así se va a acomodar eso. Ahí voy a encajar el palito, pero primero lo tengo que forrar para que se vea bonito. Va a quedar como un pedazo sin forrarse, como pueden ver ahí. Pero eso no importa, porque eso va a ir enterrado en el hielo seco. Marqué donde quería que fuera. Y luego lo voy a sacar. Y le voy a poner bastante silicón para que quede bien pegadito. Lo voy a dejar que seque un ratitito. Les digo, yo exagero con el silicón. Hasta se chorrea. Porque quiero que quede bien pegado. Y ahora sí podemos acabar de forrar nuestro cuadrito de hielo seco. Esto viene siendo la base, lo que va a sostener nuestros collares. Ahí le hice una rajadita para que se acomode ahí y tape donde enterré el palito sin algú. Así se ve más o menos. Pero esta parte va a ser de atrás. Esto va a ser de enfrente. Ahí le voy a cortar unos pedazos para que no esté tan gruesote. Y lo voy a pegar de ahí. En el estil con ahí y ahí. Y va a ir pegado así más o menos. Y les voy a decir que sí sostiene muy bien los collares. Yo pongo como unos 3 o 4 collares. Porque tengo así bastanditos. Entonces para que estén todos acomodaditos los acomodo así. Y sí, no se caen. No se cae el pechito. Se sostiene. Ya lo forré bien, según yo. Como ven, se ve un poquito fellito de la parte de atrás. Pero después lo vamos a pegarle por atrás más tela. Para que no se vea feo. Como se ve ahí. O si quieres dejarlo así, como quiera nadie lo va a ver. Va a ir el collar del otro lado. Eso es nada más glamour para nosotras. Como ven, así le voy a empezar a pegar. Corto tiritas para que quede así. Este es de la parte de atrás y la parte de enfrente. Obvio, la parte de atrás no la van a ver. Pero si hay algún curioso. Bueno. Este del collar dorado es el que yo compré. Y el otro el que yo hice. Estas son las medidas. Se las voy a dejar en Instagram también una foto con las medidas así. Para que la puedan hacer si les gusta de la medida que yo lo hice. Espero y les guste. Y sale súper económico hacerlos. Que comprarlos. Las invito a que pasen a ver los videos anteriores que he hecho. Mil gracias por todo. Y que tengan un hermosísimo día. Like si les gustó. Hasta luego. Hasta luego.